Lucy es el antepasado humano más famoso del mundo. Conocida como el espécimen AL288-1, fue descubierta el 24 de noviembre de 1974 por el paleontólogo Donald Johansson. En Etiopía, encontraron el 40% de los fragmentos óseos y tenía una antigüedad de 3.2 a 3.5 millones de años. Y como sus restos no coincidían con los homínidos que se tenía registro, bautizaron a la especie nueva como Australopithecus afarensis. Los paleontólogos supieron que se trataba de una mujer, por la forma de los huesos pélvicos, y de que era mayor de edad, por los dientes. Probablemente se trataba de una veinteañera. Como sabrán, Lucy es el apodo de uno de los fósiles de ancestros humanos más conocidos. Pero, ¿por qué Lucy es tan famosa? Cronómetro, comencemos. Hay muchas razones por las que Lucy es tan conocida y querida. Para los etíopes, ella es un símbolo de su país. Muchos pueblos africanos están orgullosos de que Lucy venga de su tierra natal. El nombre etíope de Lucy es Dinkinesh, que se traduce como Eres Maravillosa. En el momento del descubrimiento de Lucy, era una estrella brillante en el mundo de la paleontología. Ya que se trataba del esqueleto del homínido más antiguo y completo jamás descubierto. Era evidencia de que el bipedalismo evolucionó antes de que evolucionaran los grandes cerebros del tamaño de los humanos modernos. Y su descubrimiento apoyó la opinión científica de que la evolución humana fue un proceso gradual que implicaba la aparición y supervivencia de formas de transición durante largos periodos de tiempo. Como último dato, la especie de Lucy vivió durante más de un millón de años. Pero... ¿Por qué el nombre Lucy? Bueno, el equipo de los paleontólogos que descubrió el esqueleto, estaban escuchando la canción de los Beatles, Lucy en The Sky with Diamonds, que se trata sobre una alucinación. Se las recomiendo, está buenísima. Si llegaron a esta parte del video, comente. Ciclopentano, peridrofenantreno. Fin. 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 Fin.